Hola que tal, bienvenidos nuevamente a Super Recorrer Parceros y Parceras, mi nombre es Anderson Dómez de Colombia y hoy nos vamos con Bar Speed, un truco diferente y que aunque sea parecido el Super Olet es totalmente distinto, así que quédate hasta el final porque lo que vamos a aprender es de calidad Bueno, pues antes que nada recordar que el Mega Olet o el Bar Speed no es lo mismo que el Super Olet, son trucos totalmente distintos porque de acuerdo a esto es que vamos a necesitar un buen impulso y una buena rotación El primer paso para sacar Bar Spin es tener un buen envión, un buen impulso, esta es la base de la mayoría de trucos y especialmente en este El segundo paso consiste en hacer un 180 quedando encima de la barra, listo, al inicio pues se nos va a dificultar un poco y nuestro cuerpo va a ir hacia atrás pero poco a poco vamos a ir consiguiendo quedando encima de la barra y el tercer paso y último porque la verdad es difícil sacar más pasos, es como tal la rotación completa Bueno, para poder realizar el análisis debemos partir de que el Super Olet o Bar Spin o Mega Olet son trucos totalmente distintos El Super Olet a mano izquierda se caracteriza por impulso hacia arriba y a la izquierda y el Bar Spin hacerlo hacia arriba y atrás y a la izquierda Bueno, nuevamente analizamos el Bar Spin detalladamente y podemos observar que en el momento que se genera el primer impulso es decir, hacia arriba, nuestra mirada en todo el tiempo estará mirando hacia atrás de la barra donde pretendemos pasar cuando hagamos esto podemos mirar hacia el suelo, aunque yo recomendaría en ese momento que ya hemos pasado la barra mirar exclusivamente el lugar donde debemos tomar nuestras manos Bueno, los errores más comunes, el primero es no llevar el suficiente impulso y lo cual va a permitir que no alcancemos a pasar la barra El segundo error que puede solo ocurrir en este grupo es que impulsamos únicamente hacia arriba y no hacia atrás lo cual va a permitir que lleguemos justo a la barra o nos golpiemos contra ella y el tercer error es desagruparnos cuando estamos pasando la barra si nos desagrupamos va a permitir o que nos golpiemos o sencillamente que eliminemos toda la inercia de giro que tengamos Bueno y hasta aquí el día de hoy el tutorial, espero les haya sido de mucha ayuda nos vemos en el siguiente porque vamos a ver lo que es salida extendida y nada, pues si te ha gustado comparte con tus amigos calisténicos, dale like y nos vemos en el siguiente video porque esto es Super Workout ¡Gracias!